¡Eh! 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 ¡Como dice! Ahora Pati nos dice por ahí ¡Sí! 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 Ahora está Pati ¡La mano se arriba! ¡Todo el mundo! ¡La mano se arriba! ¡Todo el mundo! ¡La mano se arriba! ¡Todo el mundo! Para la gente hecho para Panta, para Ucaná Para Juana, para Lucita, para Fe, para Fe, para Fe, para Luz, para Luz, Giovanna ¡La mancha más alegre! ¡Estere! ¡Eh! ¡Mejores años dicen! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, pero sé qué será, no 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 sé qué será. ¡Oye! ¡Everra Suamán! ¡Everra Suamán! Gracias por ese cariño, hermano Muchas gracias Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Para Betty ya estaba malo, cariño Un dolor profundo que me causaste Te maldijo el momento de verte amada Un dolor profundo que me causaste Te maldijo el momento de verte amada Llora corazón ¿Cuáles son los corazones enamorados? Los corazones ilusionados Corazones que sienten Y las mujeres enamoradas de nuestro mundo Por eso yo digo ¿Es amor o simplemente una ilusión? Una, pura ilusión nada más Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Un dolor profundo que me causaste Te maldijo el momento de verte amada A ver chicas, síguela, síguela Un dolor profundo que me causaste Te maldijo el momento de verte amada Ingeniero Alvarez Ingeniero Ronaldo Arias Un chico querer volver, que es Odys all me va a tomar Contraños, presiones, he sufrido a tropje Sí, 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 sí Un chico querer volver, que esachte amada Contraños, presiones, he sufrido a literal Con H, noncha edasan, arriba Con H, noncha edasan, arriba Gracias a Dios, ya gané ¡Qué bonita fiesta! ¡Para el ingeniero Roberto Aria! ¡Por Carhuapata toda la vida! ¡Saludos, saludos! ¡Para Rani, para Jean Paul, para Juniorcito! ¡Para Wilson! ¡Los famositos de Nacionario! ¡Eso! ¡Saludos a tu padre! ¡Yaya Sara! ¡María Candiotti! ¡La mano, manos arriba! ¡Arriba! ¡Un abrazo vas a hacer! ¡Arriba! ¡Un abrazo vas a hacer! ¡Arriba! ¡Vamos a la gente más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡Eso! ¡Para Filiña Yacta! ¡Reño! ¡Reño Suvincha! ¡El Solterito! ¡Para Rizita! ¡Lima! ¡Siempre de Los Ángeles! ¡Para Filiña Torres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para Mario! ¡María Martínez para la vida! ¡Eso! 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 ¡Así no! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Belantecita! ¡Las mujeres! ¡La vueltecita! ¡Las mujeres! ¡La vueltecita! ¡Así vantacita las mujeres! ¡Una vantacita las mujeres! ¡Una vantacita las mujeres! ¡Se vantacita las mujeres! ¡Ahora! ¡Esta luz a luz! ¡Sirvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Cepilla primero! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! Si no sirves, ¿para qué sirves? Para qué, para qué, para qué ¿Para qué sirves, oye? ¿Para qué tomas, oye? ¿Dónde está Juan Huicho? ¿Salón Rubén? ¿Levito? Para Juancito Calpe ¿Dónde está Juan Huicho? La planta herida del San Juan de Faro Deporte de sus amigos, rompe a Juancito Juancito, pronto te visitamos hermano, ya sabes de dónde Besos, nada La mano, manos arriba Arriba La mano, manos arriba Así en nuestra tierra, Huancadenica La tierra que nos vio nacer 198 años de aniversario Aznaráez Rumbo al bicentenario Para la familia Paquillau Dos años más, dos años más Doscientos años, hermano Juan Juan Lito Kisle Maragano Bariumi Yosebe de la Cruz